1, 2, 3 ¡Megos! Por el bando de los técnicos De esta palabra para el mundo directamente de MWA Ocha Power Junior Acompañado directamente de Zapalapa Arriba los técnicos Con el dedo de Zapalapa El nuevo El nuevo Acompañado El campeón Para presentar una estrella solamente 1 y 6 Una estrella se presenta como se debe El original El único El campeón El campeón El campeón ¡Bien! 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 Por el lado de los técnicos ¡Sky-Cole! ¡Súper estrella! ¡El Reverie! ¡Chamón! ¡Fuera! ¡Cállate, pinche borracho! ¡Pinche acarriado! ¡Pinche! 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 ¡No se escucha! ¡Brudo! 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 ¡Habla, Bipol! ¡Vabla, Bipol! ¡Vabla, Bipol! ¡Vabla, Bipol! ¡Cola! 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 ¡Yo soy tecnico! ¡Arriba los tres, borracho, cabrón! ¡Vale! ¡Sochir! 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 ¡Échale, escar! ¡Échale, escar! ¡Arriba! ¡Rule! 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 ¡Échale, escar! ¡Échale! ¡Échale, escar! ¡Échale! ¡Échale, escar! ¡Otra! 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 ¡Técnicos! 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 ¡Habla! 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 ¡No hay nada! ¡Dice que no! ¡K assez b laughed, bro! ¡Otra! ¡Dice que puse pinche! ¡VUA! ¡MARRADIDWOX! ¡BARRADIDWO! ¡JA! ¡BARRADIDWO! ¡AAAAAAAAA! ¡Rudo! ¡Rudo! ¡Nadie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!